¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Vamos a continuar con todo esto que tiene que ver con la tecnología. ¿Qué es lo que se hace? ¿Los distintos aspectos que abarca la tecnología? ¿Qué hace la gente para mejorar esta ida y vuelta para hacer cosas importantes? ¿O por lo menos para viabilizar la posibilidad de acceder a cosas? La tecnología sirve para esto y mucho más. Y esto lo vamos a comprobar ahora con Nicolás Casar González, que es CTO de Payfartik, que él nos va a decir exactamente de qué se trata. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Por favor, explicaciones. Payfartik, para hacerlo en una síntesis, es una plataforma de recaudación y paga automático que brinda a distintas empresas, o clubes, o por ejemplo clubes de fútbol, o al gobierno, también trabajamos con el gobierno, un mecanismo para recaudar y generar pagos automáticos por todas las modalidades y con todos los medios de pago, con todas las estrategias. Cualquier forma que vos tengas hoy de pagar, lo vas a poder hacer a través de Payfartik. Pero no nos quedamos ahí, no es simplemente hay muchos en el mercado. La verdad que nosotros lo que hacemos es tratar de brindar una solución que esté de acuerdo a la capacidad que tenga esa empresa, ese club, ese municipio, es la dependencia del gobierno. ¿Y con esto a qué me refiero? Por ejemplo, hay empresas o clubes que no tienen capacidad de tecnología, no tienen infraestructura tecnológica, entonces nosotros a ese club le podemos dar una plataforma online para que puedan gestionar su operación y con esa gestión brindarle a los socios del club la forma de pagar, ya sea por cualquier medio de pago, tarjetas de crédito, transacciones, CBU, los cupones, que uno va y paga con un código de barra, de BIN, etc., que son distintos mecanismos que hoy existen en la Argentina para pagar. Asimismo, hay otros municipios, quizás, o otros entes del gobierno, ya podemos hablar a gobiernos provinciales, que tienen una infraestructura tecnológica, a veces, porque tienen mejor presupuesto y pueden acceder a tener alguna infraestructura. A esos municipios o a esas provincias también les podemos brindar un servicio ya un poco distinto donde nosotros vamos y nos integramos, llevamos nuestra gente o hablamos con su área de tecnología y pactamos una forma de intercambiar información de manera tal de no alterar la operación que ellos ya tienen hoy, pero poder aprovechar todos los disponibles medios de pago que nosotros tenemos en la Argentina. ¿Qué es lo que te pasa hoy? Uno de los problemas que nosotros, sobre todo, tratamos de apuntar es el pago recurrente y el pago automático. Siempre nosotros decimos que no existe el pagador malo, no existe la persona que no quiera pagarte en realidad. La persona muchas veces quiere pagar, pero no puede por distintas circunstancias, porque no llegó, porque hay muchos, por ejemplo, municipios o clubes que la forma de pagar es tenés que concurrir al club con efectivo. Y el club no tiene quizás un presupuesto, no está, no tiene forma de decirle a su, a lo mejor la gente de infraestructura que tiene, bueno, desarrollame un sistema, desarrollame un servicio, quiero que la gente pueda pagar con tarjeta de crédito, quiero que la gente pueda tener un débito automático. Entonces, básicamente nosotros disponibilizamos directamente para ese club, para ese municipio, una forma de que la persona se asocie a veces al club, o ya es socia, y nosotros le podemos pagar. Por el medio de pago que desee, todos los meses, o eventualmente, si por ejemplo tiene una deuda o hace una actividad, porque hay muchos clubes que tienen, o colegios, o que tienen actividades extracurriculares, por ejemplo, también se le puede cobrar aparte. Es básicamente una plataforma de gestión, pero siempre estamos hablando del pago recurrente o pago automático, que dice que todos los meses estamos cobrándole, ya sea de vuelta, insisto, tarjeta de crédito, CBU, etc. Una plataforma que incluso el pagador, disponibilizamos al pagador una billetera, donde puede entrar por su celular y ver qué pago se está haciendo. Puede, por ejemplo, objetar un pago porque no le correspondía, o porque ya lo pagó por otro medio. Otra de las cosas que nosotros ofrecemos es la posibilidad de diferir un pago. ¿Y a dónde, si me permite que haga? Sí, por favor. Una de las cosas que nosotros también hacemos es tratar de reducir lo que llamamos la brecha de pagos. ¿Qué es esto? Estamos un poco acostumbrados de que siempre las personas cobran a principio de mes. Y hoy no es tan así. Hay gente que trabaja por semanas, está el jornalero, la mayoría cobra a fin de mes. Pero hoy con la cadena de pagos, que a veces está un poco complicada, en la situación económica actual, es difícil conseguir que la gente pueda cobrar quizás a principio de mes, y a veces las actividades o los clubes que necesitan la plata a principio de mes. Entonces, nosotros permitimos diferir el pago. ¿Qué es eso? Decirle a la persona que tiene voluntad de pagar, que quiere pagar el 15. ¿Por qué no va a cobrar antes? Pero nosotros al club le pagamos el 5. Otra de las ventajas que nos ha dado bastante éxito, sobre todo con las entidades que necesitan tener ese dinero, antes de que la persona pague. A ver si entiendo un poquitito, y después me seguís explicando, a ver si entiendo un poquitito el sistema, porque sería innovar dentro de lo que significa esto, que por internet puede ser pago mis cuentas, interbanking, etcétera, etcétera. Que donde tenés que poner indefectiblemente, que te lo descuentan de la cuenta bancaria. En el caso particular de ustedes, es como si existiera un crédito para la gente, entre comillas, un crédito, donde ustedes se hacen cargo de pagar lo que corresponde en tiempo, forma y monto, y después descontar de un monto X que tiene que poner la persona. A la persona. Claro. Pero esa persona tiene que hacer un depósito mensual en determinado momento, de tanto, sabiendo ustedes lo que tienen que pagar, ¿no? Claro. A ver, es una de las cosas que hacemos. O sea, nosotros nos dimos cuenta con esto de la brecha digital, que a veces el pagador, volviendo al tema del pagador, no es malo. O sea, no quiere dejar de pagar. Se olvida. O se olvida, o por un tema que no depende de él, a vos te dicen, vas a cobrar el 5, pero este mes cobraste el 10, o este mes cobraste el 15 por un problema financiero, porque me retuvieron la mercancía por el famoso tema de los cheques, un cheque rechazado. Y a veces hay empresas que realmente pasa que no terminan pagando en la fecha pactada. Y si bien vos terminás con otro salario, a lo mejor tu club, tu municipio, tu impuesto, que vencen los primeros días de los meses, no llegás a pagar. Entonces, nosotros ofrecemos, pero es una de las tantas cosas, ¿no? La posibilidad de decirle a la persona, bueno, si yo quiero pagar, porque la persona quiere pagar, pero no voy a recibir la plata hasta el 12. Entonces, puede decir, mi fecha de pago va a ser el 15, o el 20 de este mes. Yo al club, o al municipio, o a la empresa, o muchas ONG también trabajamos, o institutos educativos, le disponibilizo el pago como si la persona hubiese pagado antes. Y esta persona dio voluntad de pagar. Le disponibilizo el cobro. A la persona le voy a cobrar el 20, efectivamente. Eso es inevitable. Uno va a pagar todos los meses ahí, nombrabas otras soluciones. Nosotros hacemos eso mismo, o sea, el circuito sigue siendo el mismo. Pero una de las cosas que nos diferencian un poco es permitir este desfasaje que tiene que ver con que en la realidad de hoy no todo el mundo cobra a principio de mes como uno supone. No, no. Yo comprendo entonces, es exactamente lo que digo, pero ¿cómo se cubren ustedes de la fabulibilidad del sistema? O sea, de que puedan fallar, ¿no? Bueno, eso es inevitable. Pero ¿cuál es el punto acá? Uno está pagando un servicio o está pagando un impuesto que en general es recurrente. Entonces, si no pagas en la fecha adecuada es muy fácil sacarle el servicio. No estamos hablando acá del mercado retail que está saturado de soluciones de este tipo. Estamos hablando del pago recurrente. ¿A qué voy? Por ejemplo, en el caso impositivo. Nosotros somos muy fuertes en Córdoba. Por ejemplo, procesamos todo lo que es la tasa de impuesto inmobiliario, más de 1200 tasas adicionales y automotor. Si uno no paga el impuesto, se le va a cobrar el mes siguiente con un punitorio. ¿Cuál es la diferencia acá? Que nosotros podemos disponibilizar el dinero antes sin que la persona tenga que pagar el punitorio pero que tiene voluntad de pagarlo. Por eso digo, el pagador quiere pagar, sabe sus obligaciones. El impuesto es una obligación. El club tiene sus hijos que a lo mejor practican hockey, hijas, hockey, fútbol, un colegio y por un problema ajeno que puede tener que ver de vuelta con la cadena de pagos no contó con el efectivo en tiempo y forma o lo que fuese. No está bien hoy con la tecnología. Podemos disponibilizar ese servicio. Yo sé que usted, que el pagador quiere pagar y quiere disponibilizar el dinero. La entidad también lo necesita porque, por ejemplo, pasa muchas veces con los clubes que en diciembre, en febrero, cuando no hay actividad de fútbol, tiene muy poca recaudación. Pero generar este pago automático, este movimiento, también te da la posibilidad de mantener el pagador que quiere pagar, que siempre esté ahí disponible. Entonces, lo que tratamos de hacer con esta solución es darle la posibilidad a la persona que quiere pagar que efectivamente pague. Y el que tiene que recaudar porque tiene que mantener su infraestructura, porque tiene que mantener su negocio, también reciba su dinero. El riesgo para nosotros, la verdad, es muy poco porque el servicio está asociado a un pago recurrente. Ahora, está comprendido el esquema. Ahora, ¿cómo se incorpora esto a la gente y la gente tiene conocimiento con ustedes? ¿Cómo llega a ustedes y dice, bueno, utilizo los servicios de ustedes porque me resulta, y no los otros que, bueno, nosotros nos manejamos de distintas maneras? Obviamente, es un mercado donde hay distintos jugadores. Nosotros disponibilizamos, por ejemplo, una billetera cuando una persona trabaja con el medio de pago, con el nuestro medio de pago, a través de PaperTik, cobra, por ejemplo, vamos al caso del impuesto automotor de Córdoba, tiene disponible una billetera donde puede elegir, por ejemplo, si el pago tiene una fecha de vencimiento, el pago falló, por ejemplo. No hubo fondos. En algunos otros medios no se puede reintentar. Nosotros disponibilizamos la forma de reintentar o cambiar el medio de pago. ¿A qué caso voy? Yo a medida de alta quiero que me cobren por CBU, por una transferencia. Esta es mi cuenta, transférame la plata desde esa cuenta. Este mes no cobré en esa cuenta, pero a lo mejor un pariente o en la tarjeta de crédito, como tengo crédito, puedo decidir ahí. Entonces, como falló un medio de pago, nosotros le mandamos un mail, le mandamos una notificación diciendo no pudimos cobrar este impuesto. ¿Quiere reintentar? ¿Le pasamos un cupón de pago de estos conocidos? ¿Quiere pagar por otra ventanilla? ¿Quiere hacer otra forma de pagar? Siempre lo que tratamos de lograr es maximizar la cobrabilidad. En ese sentido, hago un paréntesis, la verdad que parte del éxito de la plataforma nuestra ha sido siempre mejorar la cobrabilidad. Por ejemplo, en el año 2016, aumentamos la cobrabilidad en Córdoba a nivel impositivo un 220%, respecto a otros medios electrónicos. De vuelta, nosotros basamos nuestro éxito en uno de los pilares, es justamente ofrecer todas las posibilidades, todos los medios de pagos. Nosotros siempre buscamos que el pagador tenga, o sea, año 2018, tratamos de que puedan pagar como puedan, porque siempre quieren pagar, el pagador malo no existe. ¿Quiere pagar? Porque uno contrata un servicio, porque lo quiere pagar, o tiene un impuesto, tiene una obligación, la tiene que pagar. A veces es difícil juntar esas dos puntas. Claro, de algún modo le solucionan a la persona que paga o que tiene que pagar, el hecho de estar pendiente de los vencimientos, todos ustedes pagan, y después le dicen, hemos pagado tal cosa de positivo, o ustedes ya tienen de dónde sacar. Sí, eso la persona se da de alta, y ahí vamos al mecanismo, como en el débito automático, es lo mismo. Uno se da de alta, se identifica con su tarjeta, y dice, cobrame siempre de acá. Pero de vuelta, a lo mejor esa tarjeta se quedó sin crédito, porque me fui de viaje, porque pasó algo, o de mi cuenta bancaria, transfiera a mí mi cuenta bancaria, no me cobraron este mes. Bueno, quiero pagar ahora, le avisamos, no pudimos cobrar, que eso es una diferencia. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere ir con un cupón? ¿Quiere pagar en este momento online con otra tarjeta? ¿Quiere que le empecemos a debitar de otro lado? O sea, decida usted, ante esta situación de no pudimos cobrar, ¿qué quiere hacer? Me parece fantástico. Mi estimado Nicolás, gracias por venir, y ojalá que sigan teniendo éxito en lo que están haciendo. Muchas gracias por invitarme. Pero por favor. La salud, es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales, y 50.000 trabajadores en todo el país. Cadime, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar Fundación DPT. Potenciamos el talento. El Stato de Diagnóstico Médico ¡En un segundo inicio! E ha llegado a話 y le ocurre.